Con todo eso que he mencionado hasta el momento, pues han sido distintos conceptos que pueden ser confusos, pero podemos llegar a algo que vamos a definir como convención de llamadas a funciones. Hay que tener varios conceptos presentes para tener esta convención. Lo primero que vamos a tener presente es que nuestro programa inicia en la dirección 004000. Y en esta dirección vamos a tener un add, en 0040004 vamos a tener un sub, en esta dirección un loadboard. Y en este, todavía no, vamos aquí a, vamos a llamar una función que se llama, la función en c, se va a llamar ejemplo. Y recibe dos argumentos, int x, int y. Porque, no nos va a importar por el momento como está compuesta internamente. Pero, vean de que vamos a llamar esa función que se llama ejemplo. Por lo tanto, este argumento va a ir en $0, y este argumento va a ir en $1. Vean, que antes de yo llamar a esa función, voy a ejecutar instrucciones que van a cargar estos argumentos en esos registros. Bueno, entonces, por ejemplo, yo si quiero pasar un 3 y un 7, lo puedo hacer con un add, $0 como un registro destino, $0 como el otro operando, y un 3. Y aquí, seguimos contando, esto va a ser también un add, $1, $0, y $7. De esta manera, ya cargué los argumentos a los registros correspondientes. Entonces, si yo ya quiero llamar a la función, se hace a través de una instrucción de salto incondicional llamada jump and link o yal. Y jump and link, pues lo que leamos es la dirección a manera de etiqueta de ejemplo. ¿Qué es lo que hace jump and link? Cuando nosotros venimos ejecutando nuestro programa, inicialmente el PC está en esta dirección. Una vez que ejecuta esa instrucción, a PC se le suma 4 y ejecuta esa instrucción. Una vez que ejecuta esa instrucción, a PC se le vuelve a sumar 4 y ejecuta esta otra. Se le suma 4 y ejecuta esta otra. Se le suma 4 y ejecuta esta otra. Se le suma 4 y ejecuta esta otra. Esta instrucción Jumping Link Lo que hace es que el valor de PC Lo cambia Lo cambia Por un valor nuevo Ahora PC va a ser por ejemplo 0060abcc Algo por el estilo Y aquí esto corresponde a la dirección de ejemplo Etiqueta Y aquí hay instrucciones Va a haber un add que le cae a un dólar ese cero Pero si eso ocurre Primero tiene que guardarse en el stack Van a haber instrucciones Por el momento no importa que haya aquí Una vez que esta función termina Va a ser siempre un Jump Register $RA Y esto que les estoy mencionando Es de suma importancia ¿Por qué? Porque resulta que el Jumping Link Siempre Va a dejar guardado en $RA Una vez que ejecutamos esta instrucción Esta instrucción hace dos cosas Cambia el valor de PC A la dirección destino De la función que queremos ejecutar Y lo otro que hace en paralelo Es que el registro $RA Queda Con el valor De la siguiente instrucción $RA Queda Con este valor La instrucción Jumping Link Automáticamente Hace eso Guarda En $RA El valor De esta instrucción Por lo tanto Cuando nosotros Terminamos de ejecutar Nuestra rutina Y hacemos Un Jump Register $RA Lo que se hace Es que el valor de PC Lo cambia Por el valor De $RA Hace que el valor de PC Vuelva aquí Por eso Es que cuando nosotros Tenemos programas en C Podemos ejecutar una función Y volvemos De esa función Entonces ya saben La convención es Llamamos a través De un Jumping Link Y regresamos A través de un Jump Register $RA A través de un Jump A través de un Jump A través de un Jump